El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 4 de noviembre conmemoramos a San Carlos Borromeo, cuyo nombre significa hombre prudente. Ha sido uno de los santos extraordinariamente activos a favor de la iglesia y del pueblo que sobresale admirablemente. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio aquella frase de Jesús, quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Nació en Arjona, Italia en el año 1538. Desde joven dio señales de ser muy consagrado a los estudios y exacto cumplidor de sus deberes de cada día. A los 21 años obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Milán. Acabados sus estudios de Derecho, pasó a Cardenal, de allí a Secretario de Estado del Papa, y finalmente a Obispo de Milán, donde se entregó con esmero a sus fieles. Su labor supuso una mejora de las costumbres y un incremento de la vida cristiana en su diócesis. San Carlos visitó cada rincón de su diócesis, preocupado por la formación del clero, para lo cual fundó numerosos seminarios. También estableció hospitales y asilos, atendiendo las condiciones de los fieles, en especial la de los más necesitados. Fundó 740 escuelas de catecismo, con 3.000 catequistas. Fue amigo de San Pío V, San Francisco de Borja, San Felipe Neri, San Félix de Cantalicio y San Andrés Avelino y de varios santos más. Haciendo valer siempre su lema, humildad, San Carlos Borromeo buscó reformar la estructura interna de la iglesia, para separarla de los intereses de los poderosos. Los enconos que despertó fueron tales que sufrió un atentado, del cual salió ileso. Cuando la peste asoló Milán entre 1576 y 1578, las medidas tomadas por San Carlos contribuyeron a salvar numerosas vidas, aunque su actividad al cuidado de los enfermos, su salud quedó algo minada. Por la fuerza de su ascetismo y la firmeza de sus principios, San Carlos Borromeo se convirtió en el modelo de los obispos de su tiempo. Murió cuando tenía apenas 46 años, relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías, por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo, y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de tener tiempo de sobra para perder. San Carlos Borromeo fue canonizado en el año 1610 por el Papa Paulo V. Su cuerpo incorrupto se conserva todavía en la Catedral de Milán. Nuestro santo de este día nos enseña que la verdadera nobleza exige humildad y amor por los desfavorecidos. El 4 de noviembre de 1584 en Arjona, su pueblo natal, le fue levantada una inmensa estatua que todavía existe. También en este día la iglesia recuerda a San Amancio, San Félix de Valois, Beata Elena Enselmini, Beato Emérico de Hungría. Gracias por ver el video.